Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Y esta es la de ayunar los viernes durante el tiempo de cuaresma. En ese orden, ayunar es privarse de algo, en este caso del desayuno. Pero la tradición consiste en no comer carne durante los viernes del tiempo de cuaresma. Pero además de la carne, también podemos privarnos de otras cosas, incluso de algunas prácticas que sabemos que no nos hacen bien. Y es necesario aclarar que el objetivo de este ayuno no es simplemente cumplirlo por tradición o costumbre, sino que éste debe llevarnos a que, con el dinero que podamos ahorrarnos con el ayuno que hacemos, ayudemos, ayudemos a una familia o persona necesitada, cumpliendo así con el tercer elemento que debe marcar nuestra vida durante este tiempo de cuaresma, la limosna. Y si no te acuerdas de los viernes, son la oración y la oración y el ayuno. Pero en el evangelio de hoy hay también un elemento que hay que tomar en cuenta a la hora de ayunar. Jesús dice a los discípulos de Juan, ¿cómo pueden llevar luto los amigos del Esposo mientras Él está con ellos? Esto nos indica que el ayuno también nos sirve mucho para que hagamos un espacio en nuestro corazón a Dios, pues llegan momentos en los que para Él no tenemos tiempo. Y la rutina de cada día, en el trabajo, en la casa, nos van haciendo olvidarnos, destacar ese espacio que debemos dedicarlo a Dios en la oración, en la meditación o en la lectura de su palabra. Por eso este tiempo nos invita al reencuentro con nuestro Padre Celestial, que se consigue cuando logramos convertirnos sinceramente a Él y dejar nuestra vida oscura en el pasado y abrir nuestro corazón a Él para que con su luz nos ilumine y saque de nosotros todas esas podredumbres que nos hacen pecar y volver a caer en los mismos errores una vez tras otra. Solo Dios puede limpiarnos totalmente, solo Él puede salvar nuestra alma, pero necesitamos volvernos a Él, permitirle que en nuestra vida Él ocupe el punto central y que Él mismo sea esa energía que nos mueva a hacer el bien. Hoy te propongo que ayunes del ruido y que en el silencio puedas encontrarte contigo mismo y con Dios. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado la buena nueva de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.